Como una forma de erradicar la venta de alimentos en la vía pública, el comercio informal, la situación de extranjeros en Iquique y la evasión de impuestos, la Municipalidad de Iquique, junto a la Gobernación Provincial, la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Salud y Servicio de Agrícola y Ganadero, realizaron un operativo en conjunto para frenar el incremento de venta ilegal e informal de comidas y frutas. La Municipalidad de Iquique, en ese sentido, está preocupado por la situación del comercio ambulante y ha dispuesto que los inspectores municipales colaboren en estos operativos que previenen el incremento de atenciones de infecciones estomacales en los servicios de urgencia. La preocupación del alcalde siempre ha sido la misma. Preocuparse de todas las irregularidades que sucede con el comercio ambulante, con el tema de la comida, preocupado de la salud de la gente también de Iquique, y en ese contexto él siempre ha estado favoreciendo, impulsando este tipo de mesas de trabajo intersector. Él ha conversado con la entidad que corresponde, él asume su corresponsabilidad, asume su ayuda también a todos los servicios de fiscalización, porque hay materias que obviamente a nosotros no nos lo corresponden. El operativo abarcó la esquina de Esmeralda con Juan Martínez, la Plaza Rica, y llegó hasta la intersección de Juan Martínez con Trapacá, lugar en donde a diario se instalan cocinerías sin autorización en la vía pública. La gente, tanto chilena como extranjera, empieza a entender que hay que asumir las reglas del juego, que son para todos, y por lo tanto también, de alguna manera, este control que realizamos en todo este sector, también evita un poco el tema de la delincuencia. El SAC, a su vez, decomisó frutas, condimentos y hortalizas que son comercializadas sin el proceso de calidad que deben contar este tipo de productos. Y la idea por parte del Servicio Agrícola y Ganadero es poder ir disminuyendo el ingreso clandestino de productos, que lo único que hacen es afectar la salud de nuestra agricultura y de nuestro caso de granadería, en este caso nacional. El llamado a la comunidad es que cuando vaya a comprar un producto, exija, en este caso, las boletas, de donde la proveniencia del producto, la procedencia del producto, que es lo importante. Periódicamente, en distintos sectores de Iquique, el municipio fiscaliza el comercio informal, pues la venta de alimentos no son manipulados con las normativas sanitarias vigentes.